Roberto Ciarabino, ¿se llegó finalmente a un acuerdo con los trabajadores de la empresa Paranametal? Sí, efectivamente, ha sido un acuerdo laborioso porque la situación era sumamente complicada, ya que no intervenían únicamente los trabajadores y los empleadores, sino además había una situación judicial de por medio, que todavía no está totalmente solucionada porque se empezó a estar en un procedimiento de quiebra. Y además, digamos, la necesidad de garantizar una demanda que haga sustentable el futuro de ese emprendimiento. El convenio consiste en la mantención de la relación laboral de la totalidad de los 900 trabajadores hasta por el término de un año, con un sistema de rotación por el cual durante 6 meses un tercio de los trabajadores va a estar trabajando cada mes, rotando mensualmente por un semestre al término de los cuales habrá una cantidad, una proporción, dos tercios, de personal que quedará suspendido y involucrado en un plan social que ha elaborado este ministerio y con la colaboración del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, de la Municipalidad de Villa Constitución. Un plan social que tiende a la recapacitación y recolocación de los trabajadores que aún permanezcan en esa situación de suspendido. Por supuesto van a percibir una remuneración que haga posible el dictado de los cursos, de los ciclos de capacitación, hasta tanto logren su reinstalación en nuestro establecimiento o opten por un retiro voluntario que la empresa ha ofrecido. Yo creo que no es un convenio que pueda alegrar a nadie desde el momento que hay 600 trabajadores que van a tener alguna dificultad laboral inmediata, más allá de los esfuerzos que hagamos para su reinstalación. Por supuesto que no es para celebrar en ese aspecto, pero es la posibilidad de salvar la empresa, salvar la fuente de trabajo para muchos de ellos y además preservar para el país una actividad que es imprescindible. De modo que esperemos que todas las partes comprendan la situación en que se encuentra esta empresa, tenemos que tener en cuenta la situación de la comunidad también. Nosotros hemos hecho mucho esfuerzo en esto porque esta empresa representa un tercio de la mano de obra ocupada de Villa Constitución. De modo que también hay un problema para la comunidad que tenemos que tratar de solucionarlo.